¿Cómo se encuentra Edisur hoy? Hoy Edisur la verdad que se encuentra en un gran momento consolidando y avanzando y viendo cómo se hace realizar varios subproyectos, principalmente Manantiales, que es nuestro proyecto más importante y más grande, donde hoy la verdad que están pasando un montón de cosas. Nosotros decimos que es una plataforma, que es una base para inversiones de distinta escala y distintos usos. Hoy en Manantiales hay 15.000 residentes y están pasando un montón de cosas, de desarrollo tanto de comercial, residencial, institucional y corporativo. Así que hoy Manantiales se encuentra la verdad que en un desarrollo muy grande. Y por otro lado también creciendo con nuestra pata, que ya hace un año empezamos, de la industrial, donde tenemos nuestra unidad de negocio de Steelplex, que es la fábrica de Steelframe, que también viene creciendo de una manera muy interesante en el mercado este nicho. Y por otro lado también la fábrica Citytech, que es la fábrica de viviendas populares, que ya la empezamos hace un par de años y la verdad que viene creciendo mucho y estamos apostando mucho porque la verdad que creemos que es lo que se viene. Estamos con muchas obras, también buscando nuevos mercados en el interior, en el sur, en el norte. Así que muy contentos con cómo se vienen dando las cosas. ¿Hay una tendencia que crece la construcción modular? La construcción modular la verdad que es algo que a nivel mundial, en todo el mundo, ya hay lugares donde se construye únicamente de esa forma. Pensemos que quizás acá en Argentina o en países que no están tan desarrollados, la mano de obra es muy accesible, por lo cual muchas veces la manera tradicional tiende a ser más accesible. Pero en lugares más industrializados, donde hay mayor velocidad o acceso al crédito, esto permite o necesita dinamizar la velocidad de la construcción y a su vez también se genera una mayor eficiencia económica, mayor eficiencia en la construcción, en lo que es dilación térmica, acústica y permite generar proyectos de una mejor, digamos, que sea más sustentable y amigable para el ambiente. Volviendo a Manantiales, acaban de presentar una inversión importante. ¿De qué se trata, Gonzalo? Bueno, en Manantiales, como decía recién, estamos con varios proyectos de distintos usos. Hoy en Manantiales estamos lanzando Costas Estudios, que es un proyecto de usos mixtos que tiene tanto locales como oficinas. Son 80 unidades y que están en uno de los corredores principales comerciales de Manantiales. Hoy en Manantiales nosotros hemos reservado 10 corredores de distinta escala y este es un proyecto de una escala media y es un producto que la verdad que en Manantiales hacía falta. Hoy hay comercios de rápida, donde uno va rápidamente, busca lo que necesita y sigue, pero este es un local más de permanencia donde puede haber usos distintos, ya sea para profesionales, para consultorios y demás. Así que es algo que se está demandando bastante y viene siendo un éxito en la venta. Si tenemos que poner un porcentaje a Manantiales de cómo lo imaginó Edisur, de un 100%, ¿hoy en qué porcentaje estaría desarrollado? Bueno, la verdad que nunca imaginamos lo que iba a ser Manantiales, la verdad que día a día nos sorprende. Es increíble las cosas que van pasando. Nunca nos hubiéramos imaginado tener, quizás lo soñamos, pero nunca en realidad, un colegio, un club, todo el desarrollo comercial, la cantidad de gente que viviende todas las actividades que se dan en Manantiales, pero hoy la verdad que el nivel de desarrollo es un 50-60%, o sea, tengamos en cuenta que hoy hay 15.000 residentes, pero en un futuro va a llegar a haber 120.000 habitantes, o sea que va a ser un polo muy importante de desarrollo de la ciudad. Gonzalo, te llevo un poquito a la coyuntura. ¿Cómo ves este lanzamiento de algunas líneas de créditos hipotecarios? ¿Vos creés que va a dinamizar el sector un poquito? Yo creo que sí, creo que es necesario. La verdad que venimos de meses donde ha habido muchos ajustes de precios de los insumos de construcción y eso ha trasladado a la suba de los costos y por ende de los precios por metro cuadrado, lo que también lleva a que en algún momento se empiece a frenar y necesitamos el acompañamiento de créditos. Creemos que la verdad que las propuestas que han salido hasta ahora, porque los bancos han ido comentando, son bastante interesantes. Por ejemplo, el Banco de Córdoba, que financia hasta el 100% de una vivienda y con tasa de 4,9 más uva, la verdad que creemos que es interesante, te permite comprar hasta un departamento de un dormitorio 100% financiado, así que tenemos expectativa de que pueda ser algo que dinamice el sector. Decías que hoy construir está caro, se ha vuelto caro en dólares los costos. ¿Cómo encontrar un equilibrio en el negocio? Bueno, a ver, la realidad es que también venimos de años muy complejos en el sentido de que tenemos un desdoblamiento del tipo de cambio entre el oficial y el paralelo, lo que hacía que varias veces pasaba que pegaba una debordación del tipo de cambio paralelo y lo que hacía que el costo, muchas veces, tanto de los materiales como de la mano de obra, en dólares quedara muy bajo. Y eso, por ende, se traslaba a precio porque había una oferta que la gente salía y por competencia natural se iba a precio. La realidad es que eran costos que no eran los históricos. Hoy yo creo que estamos un poquito por arriba, pero acercándonos a los valores de costo histórico del metro y, por ende, deberíamos llegar a los precios históricos de venta de los ladrillos, por eso uno espera que sigan subiendo los valores. Pero la realidad es que, bueno, que hay que ir acomodándose. Este es un país donde estamos por ahí acostumbrados, a los que estamos en el sector, a tener que tomar medidas e ir ajustando de esta forma. Pero, bueno, yo creo que naturalmente el mercado va a ir absorbiendo esa suba de precios. Y, por otro lado, la realidad es que hoy, con el tipo de cambio, con el dólar planchado, la realidad es que la gente que tiene dólares invertir en inmuebles es una oportunidad, porque si no uno va perdiendo valor día a día y hay una expectativa de esto que decía yo, de que con la suba de los costos los precios se vayan ajustando y, por ende, el que haga una inversión hoy, de acá a un par de meses, año, va a tener una diferencia en esa inversión. Volviendo un poquito al speech que tienen siempre los desarrollistas, ¿el ladrillo es la mejor inversión, la más segura? ¿Sigue siendo hoy la más interesante? Sí, la verdad que hoy, a nuestro criterio, si uno analiza la historia de los últimos 10, 20 años, obviamente que siempre hay momentos en donde hay saltos del tipo de cambio o cambios en las tasas, que uno, depende de donde uno se pare, puede decir, no, hoy entro yo en una inversión inmobiliaria y salgo de acá a dos años, bueno, no siempre te va a dar exacta que uno va a haber hecho una buena inversión o se va a haber incrementado, pero si uno mira a lo largo del tiempo, se acomoda a esto que estoy diciendo yo de la suba de precios, naturalmente se va a dar y los que han comprado ladrillos el último año, hoy ya han tenido el valor agresivo muchísimo, así que tarde o temprano siempre uno que invierte en ladrillos, en tierra, termina siendo una inversión segura y muy rentable. Gonzalo, la última, ¿cómo te imaginas Edisur de acá 10 años? Si tenés que soñar. Bueno, la verdad que, ¿qué nos imaginamos? Nosotros hace ya varios años venimos trabajando en todo lo relacionado a la sustentabilidad, en todos nuestros proyectos ya hace varios años venimos intentando lograr algún esquema de certificación, hemos certificado Edge, hemos certificado Lead, en Manantiales fuimos la primera comunidad de Argentina y una de las primeras de Latinoamérica en certificar Lead. Yo creo que tratamos por ahí de enfocarnos, en diferenciarnos un poco y, bueno, con mucha expectativa también por el hecho de que el mes que viene ya nos estamos mudando a nuestro edificio corporativo en Manantiales, el hecho de estar haciendo base en Manantiales para nosotros la verdad que nos genera mucho entusiasmo de poder vivir y estar físicamente en nuestro proyecto. Por otro lado, hoy estamos físicamente dispersos porque hemos crecido y no estamos en una sola unidad, así que la verdad que con mucho entusiasmo para los próximos años tenemos mucho banco de tierra en Manantiales y en otros sectores donde vamos a ir desarrollando, así que, bueno, con mucha expectativa y con muchas ganas de seguir metiéndole con todo. Gracias Gonzalo por venir. Muchas gracias a vos.